En este mes de noviembre, Emisora Mariana te invita a unirte en oración, de manera especial por los fieles difuntos. Junto al Padre Fray Julián Ospina Gómez, director de nuestra Casa Radial. Queremos orar con ustedes, por ustedes, pidiéndole a la Santísima Virgen María, que ella que es la Madre Amorosa. Estemos juntos el Santo Rosario. Cada día nos adentramos en la doctrina de nuestra Iglesia. En torno a la memoria de quienes han partido al encuentro con el Señor. Escúchanos en Emisora Mariana, 1400 AM. A las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también puedes verlo en nuestro canal de YouTube a partir de las 4 de la mañana. Emisora Mariana, más evangelización. La urgencia de orar por los fieles difuntos. El Santo Cura de Ars nos recuerda que muchas almas en el purgatorio claman por nuestra ayuda. Sus sufrimientos son intensos y desgarradores. Ellos suplican por las oraciones y buenas obras de sus seres queridos. Al escuchar su llamado, nos sentimos motivados a interceder por ellos, entendiendo que nuestras oraciones pueden ofrecerles alivio en su purificación. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración en nuestra vida cotidiana. Cada vez que rezamos por un difunto, estamos extendiendo un gesto de amor que trasciende la muerte. Es un acto de caridad que no solo beneficia a las almas que sufren, sino que también fortalece nuestra propia fe. El Santo Cura de Ars decía, Si se supiera el gran poder que tienen las benditas almas del purgatorio ante el corazón de Dios, y si conociéramos todas las gracias que podemos obtener por su intercesión, no serían tan olvidadas. Debemos, por tanto, rezar mucho por ellas, para que ellas puedan rezar mucho por nosotros. Estas palabras del Santo Cura de Ars indican la verdadera manera de recurrir a las almas del purgatorio. Debemos ayudarlas para obtener a cambio sus oraciones y los efectos de su gratitud. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. O la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este domingo, día del Señor, día para asistir a la Santa Eucaristía, dígamosle al Señor como preparación en este rosario que nos perdone nuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo de no volver a morir y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplamos hoy los misterios gloriosos. Seguimos orando por todas las intenciones del joven José Miguel, por su familia, de los jóvenes Steven y Laura según las intenciones de sus padres, por las intenciones de trabajo y de vocación de Paola Ramírez, por la conversión de su señor padre. Pedimos por Aida Portillo, por la conversión de Edinson Andrés y de Paola Mariana Fregoso Portillo, por la familia Rodríguez Bernal, por quienes nos escuchan desde Mosquera, familia Rodríguez Chacón, Bernal Torres, Juan Sebastián Martín y su familia, Juan Diego, Juan Pablo Bernal, Miguel Ángel, Sergio Andrés Pérez, Jorge Miguel, Marta Vargas, que nos escucha desde Ocaña, Norte de Santander, Mariluz Corredor, Hilda y Néstor, que nos ven desde México, Marisol Huaca, sanación y liberación de Miguel Ángel Sarmiento y su familia, por la salud de Miguel Ángel Ortiz, de Eugenia Ospina, de Karen Ortiz, de Carlos y de Jacobo, por la familia Pérez Vargas, por la familia Ospina Gómez, la salud de Orlando y Carlina, por la salud de Lady Rico y su bebé, por la familia Garzón Mojica, Flor Sierra, Claudia Borda, familia Pachana Borda, las intenciones de Yolanda Peña, de Aura Camacho, que pide por Idelfonso Carreño y la familia Carreño Camacho, por Ana Adela, Erick Mora, Adriana Mora, Adriana Piñeros, por la conversión de Carlos González Garzón, por la salud de Fernando Monsalva, por la salud y pronta recuperación de Jorge Barros, por Mariluz Corredor. En el primer misterio contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que todos nuestros familiares y amigos difuntos, con la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas especializadas de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que todos nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Que la Santísima Virgen María, que es la reina de los ángeles, de los apóstoles, de los santos, la que tiene el Espíritu Santo en plenitud, interceda por nosotros, para que tengamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Oramos por todos los oyentes del dial 1400 AM de nuestra emisora. Por todos quienes a esta hora de la mañana escuchan este Santo Rosario por YouTube. Oramos por todas las intenciones y por todos los difuntos de las familias, de la familia de Solain Mantilla. Por Elis Sánchez Pedraza, Erick Mora, María Victoria Ruiz Prado. Por Sandra Margarita Oculac. Por José Sandoval Pico. Por Edinson Fregoso, Paula Mariana, Edinson Andrés. Por las intenciones de Lucía Moreno. Por los niños afectados por la guerra. Por la conversión de Norbert. Por la salud de Amparo Cuello. Por la familia Gasca María. Salud y bienestar de Adriana Flores, Adriana Caicedo, María José Leiva, Beatriz Ricaurte. Por la salud y bienestar de María Elvira Forero, Luz Ángela y Víctor. Alicia Garrido, Blanquita Ochoa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Marías, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que todos nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos la ascensión, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Huesos, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que todos nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio glorioso contemplamos la coronación de la Santísima Virgen María como reina universal de todo lo creado. Le pedimos a la Virgen María, a su abocación de Guadalupe, que baje con toda la corte de santos y de ángeles a rescatar a las almas del purgatorio, a aquellas almas que están purificando sus penas, para que en este mes dedicado a las almas del purgatorio puedan llegar a la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Míranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que todos nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Oremos por todas las intenciones del Papa Francisco, de la Iglesia Universal, de todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Por todos los bautizados, por los laicos comprometidos, por todos los oyentes de Emisora Mariana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, simiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Camino de la ciudad Un buen indio una mañana Cuando iba al templo a rezar Al pasar por Tepeyac Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viese a la Madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Virgen Mexicana Seguimos orando en este mes de noviembre por todos los difuntos Y a partir del próximo miércoles Estaremos nombrando todas las intenciones Que a través del WhatsApp de la emisora O a través de las intenciones que dejen ahí en los comentarios de YouTube O verlas nombrar a todos los difuntos aquí en este rosario Para que por intercesión y la indulgencia que ganamos al rezar el Santo Rosario Ellos sean llevados a la presencia de Dios Estamos también en estos días en nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe Cada estrella representa una virtud que podemos ir incorporando a nuestra vida de fe Invitarles también especialmente el próximo domingo 10 de noviembre Rosario de la paz y consagración de las familias a la Virgen de la Medalla Milagrosa Que celebramos este fin de mes el 27 de noviembre A ella haremos la novena Pero como antesala queremos hacer esta consagración en el marco de los 66 años de nuestra emisora Mariana Es la Casa Radial de la Santísima Virgen María Por eso les esperamos a todos domingo 10 de noviembre A las 5 de la tarde cerca a la Torre Colpatria Próximamente le decimos el lugar exacto para que nos encontremos Lo importante es que como familia lo tengamos presente Para poder ir allí en familia y disfrutar de este rosario y de esta consagración El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén El Señor es nuestra alegría y fortaleza, podemos continuar en paz Demos gracias a Dios